Para ningún asegurado es ajeno el padecimiento que se tiene que pasar para conseguir una cita en el seguro social. Las esperas son demasiado largas y las condiciones de atención hace rato que no son las mejores. Pero esto podría cambiar si es que la Presidencia de Salud toma una decisión que pueda favorecer a cientos de miles de asegurados. El pasado viernes 18, a convocatoria de la congresista Julia Tevez, se tuvo una reunión descentralizada que contó con la máxima jefa de E-Salud, la doctora Virginia Bafigo Pinillos, que llegó a Cusco junto con sus funcionarios de planeamiento y desarrollo, proyectos de inversión, estimación y control de bienes estratégicos y otros. En la cita estuvieron presentes el doctor Abel Laurenzolís, gerente de la red asistencial Cusco y sus funcionarios de línea, así como el jefe del cuerpo médico del hospital Adolfo Guevara Velasco y el representante de los asegurados, el doctor Mariano del Pilar Ugarte. Queridos amigos y amigas, si entendemos que el asegurado en este momento requiere un avance, requerimos el avance en desarrollo humano, en desarrollo de salud, existe un E-Salud en Cusco. Y lo que queremos es recibir la máxima intervención en nuestra región, que haya un buen avance, un cronograma de trabajo y que el cusqueño se sienta feliz por su E-Salud, el más grande. 330 mil asegurados es el más grande de todo el sur del Perú. Y requerimos hospitales de nivel 4, 3, 2, 1 y no dejar de tener uno de ellos. Y el acceso a veces limitado y la creciente demanda me ha permitido prever que la doctora Virginia Bajigo el día de hoy esté aquí. La felicito por su palabra de compromiso con tu mujer y que haya cumplido su visita, no solo ella, con todos sus funcionarios desde la ciudad de Lima. Cuando nosotros empezamos la gestión a fines del 2012 teníamos 8.900.000 asegurados. Hoy por hoy nos acercamos a los 11 millones de asegurados. Fíjense cómo en tres años hemos aumentado 2 millones de asegurados y son asegurados que hacen un uso activo de nuestro sistema. Son asegurados que en el 60% de ellos sí usan los servicios de ginecobstetricia, los servicios de pediatría, los servicios de medicina interna, la cirugía, las emergencias. Por eso es que existe una dificultad muy grande de ponernos al día. Es decir, la brecha tan grande que existía que ya existía cuando asumimos la gestión y que hemos tomado decisión para ir acortándola, nuevamente se abre cuando tenemos una gran ola de nuevos asegurados. A lo largo de este tiempo hemos contratado más de mil trabajadores. De ellos la gran mayoría son médicos. A lo largo de este tiempo hemos abierto cinco nuevos hospitales. Por ejemplo, el hospital de Abancay, con lo cual evitamos las residencias para que Cusco no esté tan recargado de pacientes. Estos hospitales que hemos abierto también están dos en Lima, uno en Trabajo, uno en La Libertad. Hemos desarrollado una serie de proyectos de inversión pública, como lo vamos a ver también a medida que nuestros expositores el día de hoy nos lo comuniquen. Tenemos 2.041 equipos. Esto es un corte a octubre, de los cuales 1.457 son equipos biomédicos y 584 electromecánicos. De esos 2.041, el 97% están operativos, correspondiendo 1.425 biomédicos y electromecánicos. Y en operativos tenemos un 2.2% que corresponde a 32 biomédicos y electromecánicos 3. ¿Pero qué estamos haciendo para los procesos de compra que se vienen haciendo? La siguiente, por favor. En el año 2015, para hablar solamente de 2015 y una evidencia, ellos ustedes ya tienen acá, desde hace un par de semanas, un instalado y ya funcionando un equipo de mamografía digital, ¿no? Es muy importante que está funcionando acá en el hospital, valorizado en más de un millón de soles, que es vía compra centralizada que se ha realizado. En los próximos días, también usted va a llegar a un tomógrafo computarizado de 128 cortes por reposición, ¿no? El plazo, sí es cierto, el plazo de entrega es entre 30 y 60 días, pero depende mucho de acá, de que rápidamente ya se haga toda la habilitación para poder instalarlo y puedan tener ustedes, de repente, un plazo no mayor de 30 días, que de ese tomógrafo ya funcionando, que eso va a beneficiar a toda la población en general y eso mejora la calidad de servicio. Porque necesitamos empoderar a las redes asistenciales para que demuestren que sí tenemos capacidad. Segundo, el dinero, el dinero ya se ha transferido a las redes, ya existe la habilitación presupuestal, por eso es que todos los pasos previos ya se han dado. El doctor López me comentaba que se han constituido comités especializados, liderados... Tras la exposición de los funcionarios, donde aparentemente el Seguro Social no presenta ninguna falencia, el jefe del cuerpo médico de E-Salud expuso la posibilidad de construir el hospital metropolitano dentro del inmenso terreno que ocupa E-Salud, planteamiento que será inmediatamente analizado por los altos funcionarios de E-Salud. Está en este momento adquirido estos equipos, pero nuestra mayor preocupación y de acá tenemos que sacar el compromiso es que necesitamos nuestro hospital metropolitano. Nosotros hemos cuidado mucho y hemos inclusive propuesto que se haga dentro de los 40.000 metros o 4 hectáreas que tenemos en el hospital y ya no es ni a las problemáticas que han venido a exponer acá los gerentes centrales. El día 15 de diciembre, quiero mostrarles acá, la presidencia ejecutiva o a través de la prensa de salud se anuncia. La contratación de una gran cantidad de personal está construyendo el más moderno centro de emergencias del hospital Revalente. Esto no lo puede admitir la presidenta. Entonces, y lo están haciendo dentro de los terrenos del hospital Revalente, así como lo han hecho INCOR. ¿Por qué no se puede hacer eso en nuestro hospital? Yo creo que ahí estaría la solución, porque conseguir un terreno en las condiciones, en todo el mundo del exterior, no lo vamos a hacer. Jusco, lamentablemente, es una ciudad turística. Han visto que está sobrevalorado el precio de terreno. No hay terreno para las condiciones de un hospital de eventos. Nosotros sí tenemos acá. Es más, el colegio de ingenieros tiene el proyecto para que en lo que es la falla de estacionamiento se haga el hospital metropolitano como existe en Huancayo, como existe en Antipa. Señora Presidenta, yo quisiera comprometerla y de una vez solucionar la grave problemática, porque con el hospital metropolitano solucionamos gran parte de esto. Yo le he visto a la presidenta ejecutiva la decisión y en verdad ella sí gerencia. Este hospital ha sido construido para 180.000 asistentes. Actualmente somos 330.000. Ha colapsado la emergencia, ha colapsado los servicios de restauración y campo. Necesitamos otro hospital. Abancay tiene que construir los hospitales. Arequipa tiene casi un poco más que nosotros asegurados y está con cinco hospitales y está por construir otro. Así que, Cusco creo, esta unidad y tenga la seguridad, señor presidente, señora presidenta, que te trae el apoyo para hacer la construcción del hospital metropolitano. Muchas gracias. Durante la reunión ordinaria de salud convocada por la congresista Julia Tevez, hizo uso de la palabra el doctor Frank Brito Palacios, director del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR, quien anunció la incorporación del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco al Sistema Nacional del Cuidado Cardiovascular liderado por INCOR. Sin duda, una muy buena noticia para la población asegurada del Cusco. ...unos tres veces el Instituto Nacional Cardiovascular recibió su última acreditación. Y en ese fue el momento en que se creó una idea grande de hacer todo lo que hace INCOR a nivel nacional. Eso se ha llamado Sistema Nacional del Cuidado Cardiovascular. Y el principal valor puesto por la presidencia ejecutiva es la equidad. Ustedes ya saben que el trabajo de la institución es el juanito. Pero la equidad es lo que veo que aquí todo el mundo reclama, porque es un derecho de todos. ¿Qué significa equidad? Que todo lo que se hace en el INCOR de Lima se puede hacer aquí también en el INCOR. Así que temprano conversé con el doctor Abel Orell, le propuse la intención de abrir una filial de INCOR acá. Y hace un momento conversé con algunos colegas intensivistas que agradezco la colaboración y la hospitalidad. Vimos que eran viables. Así que anuncio y comprometo al doctor Abel, a que firmemos un acto hoy día mismo para abrir una filial del Instituto Nacional Cardiovascular aquí, a partir de enero. Además, escuché en una conversación mientras conocí a su hospital. Permítanme hacer un paréntesis. No sé si ustedes conocen el lugar donde yo trabajo, pero ustedes no tienen nada que mirar. La infraestructura es excelente, el equipamiento que no les puede parecer a las personas que no conocen, que es alta complejidad, es suficiente. Por eso hemos visto que podemos hacer lo mismo. Pero además, también recibí una idea de algunos médicos y también, perdón, no recuerdo el nombre del colega, de una unidad de INCOR, también hemos visto que es viables. ¿No? Entonces, también se compromete el INCOR a hacer tanto dentro del centro cardiovascular, una unidad neurovascular que implique el centro de INCOR. En el sur todavía no habíamos llegado a ese punto, pero ahora Cusco se pone a la vanguardia. Todos los cardiólogos del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco han recibido con mediplácito esta posibilidad. De tal manera que con esta colaboración del más grande del Instituto de Corazón que tiene el Perú y la presencia de equipamiento que también nos van a transferir, podremos resolver muchísimos problemas. ¿Va a necesitar tu presupuesto, doctora, finalmente? No, porque eso es optimización. Esa es una estrategia que sirve para medir la calidad de la gestión. Cuando no necesitamos más presupuesto, sino lo que hacemos es optimizar el dinero que tenemos para dar resultados, estamos gestionando bien y eso es lo que se está haciendo acá. Lo cierto es que tras esta visita, la población del Cusco una vez más espera ansiosa la tan urgente construcción de un nuevo hospital para los asegurados de la región. Gracias por ver el video.